muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de dangarompa v3 killing harmony número 15 ya lo dejamos en un momento épico en el que creo que llegamos es que hace tanto tiempo hace un mes que estoy desde la última emisión así que espero que hayáis aguantado la emoción que no hayáis visto ningún spoiler no estoy mirando a nadie que le gusta ver qué es lo que pasa cómo terminan los juicios antes de ver de que los evita porque no se pueden esperar pero bueno sea como fuere espero que lo paséis muy bien hoy y que veamos en qué queda el doble asesinato de este juicio tan peculiar vamos allá pues lo dejamos justo en el descanso si el intermisión me parece perfecto tenemos la mitad del juicio ahora parece que hemos llegado al momento del descanso lo que significa que es el momento de nuestra nuestro test de adivina la víctima un test de adivinar la víctima y no es un test de adivinar al culpable las únicas víctimas son las personas que todavía siguen viendo esta mierda de dibujos animados pero porque eres tan corta rollos de repente no pasa nada estoy seguro de que todos sois felices pero tú que sabes podrían estar pasándose toda esta conversación hasta donde sabemos y no puedo aguantar lo no puedo aguantar lo más soy la verdadera víctima aquí pero a ti pero tú porque te enfadas ahora en todo caso yo soy la auténtica víctima de debería de dejar de dejar de aguantar estas tonterías todo el tiempo esa es la respuesta correcta monodam pero porque si no ha dicho nada exacto porque no hay víctimas sí incluso si os matan en este juego de los asesinatos eres un ganador porque entonces todo el mundo vela tu muerte y tienes un montón de popularidad post-morte o póstuma ay papi no necesitas revelar estas estos detalles de que hay detrás de bambalinas morirte te hace más popular entonces tenemos que morirnos pronto también madre de dios no tiene ningún sentido esto bueno se levanta la sesión no se reanuda la sesión no perdón esta es mi imitación de un fantasma que da mucho miedete no me importan los fantasmas de verdad pero las imitaciones de los fantasmas me dan muchísimo miedo la lógica no computa he oído has oído algo tú monofani no no he oído nada no voy a estar haciendo todo el vacío sabes que más da miedo bueno los bollitos dulces sí 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 esos sabrosos sabrosos bollitos dulces tan redonditos tan dulcecitos tan deliciositos eso no da miedo para nada yo tengo también mucho miedo de perder a mis amigos vamos a ver ¿eh? ¿has oído algo monofani? no no he oído nada dios mío el vacío a monodam también monodam es un poquito psicópata ¿eh? todo se ha dicho respóndenos jiminko elegiste la sala central para poder llevarnos y meternos en tu trampa ¿no? y entonces usaste esa trampa para poder matar a tenko ¿no? bueno que labios de burra ¿mataste a esa cerda o no? mmm eh 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 esperar debe haber algún error de ninguna manera jiminko culpable entonces ella necesita defenderse a sí misma porque de lo contrario este debate está en un callejón sin salida no me importa si tienes que usar la magia para hacerlo pero di algo ya oye ¿estás escuchando? ¿acaso? no, no estoy escuchando ¿eh? ya no me importa nada estoy demasiado cansada Angie murió Tenko murió ¿qué es lo que tengo yo para seguir viviendo? ¿y ahora todos decís que yo las maté? es que es que ya no me importa una mierda nada y miko haced lo que os dé la gana si queréis votadme pues ya está votadme me da igual el juego se pone aburrido de cojones si la sospechosa no se mete en ello si no hay una inversión total ese no es el problema joder no me digas que te has rendido y miko no tirar toalla no lo entiendes mi vida depende del resultado de este juicio cerrad el puto pico os he dicho que estoy demasiado cansada es todo un dolor de cojones que flipas ya no puedo más pero ¿de qué hablas? si te rindes ahora no os preocupéis no os preocupéis jimiko es la que eligió esa sala por lo tanto ella es sin lugar a dudas la culpable imposible jimiko nunca mataría a tenko jimiko no ser ese tipo de persona contra poder saber viendo la cara de jimiko jimiko es un poquito lenta así que no creo que sea capaz de llevar a cabo un crimen tan complicado yo también pienso que jimiko no es la culpable de alguna manera bueno, sea como fuere tenemos que buscar más posibilidades jajaja vaya, parece un objetivo sin sentido no 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 lo es tenemos que ser fuertes tenemos que seguir pensando y entonces poder encontrar nueva verdad así que nada de rendirse jimiko 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 sé cómo te sientes yo me sentí de la misma manera después de que muriera Kaede pero no podemos rendirnos sobrevivimos no podemos rendirnos le debemos eso a todos los que murieron antes que nosotros ok el debate let's go no me acuerdo cómo se juega a ver no me acuerdo de la historia a ver un momento espérate a ver apuntar seleccionar la bala silenciador vale confirmar se dispara con la i eso es ok ok vamos allá llevar a cabo el ritual en esa sala fue la decisión de jimiko y si alguien la obligó a hacer a tomar esa decisión de las tres salas vacías por qué seleccionaste la de en medio porque quizá pusiste tu trampa allí la trampa estaba solo en esa sala porque las otras salas también podrían tener trampas si incluso si jimiko eligió la sala alguien podía haber puesto la trampa también vuestras opiniones están vacías son palabras vacías vale si no recuerdo mal dice si el plan del culpable era hacer sospechosa a jimiko podrían haberla persuadido para que eligiera esa sala de alguna manera pero cómo y qué es lo que nos diría ese dato vale es verdad que tenían las otras salas lo que sabemos es que estaban conectadas por el suelo a ver cuáles son las las el sonido el boquete un momento el boquete el boquete que estaba en la esquina de la habitación había un espacio bajo el suelo y se podía ver lo que se había tirado ahí ya la viga que había bajo el suelo una de las vigas que aguantaban el suelo suelto de la sala de donde se celebró el ritual sólo la porción que soportaba el tablero del suelo es la porción que estaba cortada no se había roto de manera natural parecía que alguien la había cortado a drede kokichi sangriento cuando kokichi estaba investigando la sala que había al otro lado de donde se celebró el ritual y so se cayó a través de uno de los huecos del suelo esa sala también tenía una una viga que se había cortado ah pues esto es estaban todas las salas vale es kokichi vale es la parte en la que dice que había trampas en otras salas creo yo ahora es ¿no? esto es ¿no? eso es perfecto ahí es ahí es otras salas tenían trampas de hecho kokichi se cayó en una es lo que ha dicho Gonta cada sala era igual todas tenían trampas era cierto yo lo he dicho por decir kokichi te lo dirá fue muy descuidado ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué estáis hablando? supongo que no había ninguna viga que soportara el peso del suelo así que me caí a través del suelo qué mala suerte mientras vosotros estabais en la habitación al lado de la escena del crimen encontrasteis una pieza del suelo que estaba suelta ¿verdad? bueno no es que lo hallara sino que básicamente me caí a través del boquete y si me caí no se cayó se tropezó ¿no? un momento un momento había también una una losa del suelo suelta en la habitación contigua así que el culpable preparó una trampa en las tres salas vacías y no solo en la de en medio si el culpable puso trampas en todas las habitaciones entonces no tenían la necesidad de elegir la habitación quien fuera el culpable no tenían la necesidad de elegir así que la verdadera trampa era que otra persona eligiera la sala y se llevara la culpa oh, Kiyo te han pillado ¿eh? ya veo así que hemos caído en la trampa del culpable desde el principio especialmente tú pero ahora no hay razón para sospechar de Himiko ¿verdad? Himiko ¿te acuerdas de lo que te dijo Tenko? mantén la cabeza bien alta y vive la vida mirando hacia el frente sobrevive conmigo y con los demás por favor vive la vida mirando hacia adelante te dijo eso ¿verdad? si te rindes ahora si tiras la toalla con tu vida estarás traicionando su recuerdo mmm estamos todos intentando mantener cumplir las promesas que le hicimos a los que murieron este juicio no es solo no nos jugamos solo nuestras vidas sino que también ponemos en juego todo lo que hicieron los que murieron por eso no nos podemos rendir es nuestra responsabilidad tenemos que seguir viviendo si esta como la da un aire ¿eh? tienes razón sí, es cierto si me rindo ahora y aquí no seré capaz de enfrentarme a Angie o a Tenko eso es hagamos lo mejor posible de acuerdo vale, ya no voy a decir que es un dolor de huevos no me rendiré lucharé con todo el mundo y sobreviviré no digas todo el mundo al fin y al cabo el culpable está todavía entre nosotros y ahí vas otra vez aguando la fiesta como siempre jodiendo la marrana puto robot pero joder, bien dicho Suichi es lo que esperaba de mi hermano del alma ¿tu hermano del alma? bueno, sí, sí, vale pero, ¿pensáis que el culpable esta vez tenía algún tipo de superpoder? pero, ¿de qué cojones hablas niñato? bueno, como un experto autoproclamado de atravesar los paneles del suelo ¿no es un poco raro que nadie más pisara ese tablero del suelo antes de que el culpable lo usara? oh, eso es un buen punto debe de haber sido una barrera mágica bueno, eso es una posibilidad pero creo que podría haber sido otra cosa ¿por qué nadie pisó en el tablero del suelo hasta que se usó para el asesinato? ah, ya lo tengo esa debe ser la razón ¿por qué nadie pisó? espérate, a ver ¿la piedra o no? ah, porque no estaba antes del ritual antes del ritual no es... ¿cómo? ¿no estás relacionado? suichi, cuando tú estabas preparando el ritual ¿no había un lugar que no pisaste? ah, lo... ostras vale, la sal el círculo de la sal que preparó Kiyo y dijo no se puede pisar no piséis la sal ¿dónde está? esto es es esto ¿no? eso es perfecto, perfecto, perfecto no, nadie pisó el tablero suelto del suelo porque había un círculo mágico en la escena del crimen y es verdad que fue muy incisivo en que nadie pisara ¿no? tened en cuenta que está oscuro así que mirad bien donde pisáis si se rompe el círculo mágico no solamente fallará el ritual sino que además podréis desatar una maldición antes de empezar el ritual se nos advirtió de que no pisáramos el círculo el tablero en cuestión estaba dentro del círculo y por eso nadie lo pisó así que el propósito del círculo mágico era evitar que alguien se diera cuenta del truco así que eso también era parte del plan del culpable eso es si eso es lo que pasó, entonces el culpable ya no me cabe duda esa es la persona que mató a Tenko la única persona que tuvo la oportunidad y que tenía el motivo corre Kiyo Kiyo, fuiste tú ¿eh? ¿de qué estás hablando? estoy hablando del asesinato de Tenko ¿eh? ¿Kiyo? ¿pero por qué sospechas de mí? porque tú fuiste el que dibujó el círculo mágico el círculo evitó que descubriéramos que había una tabla que hacía de balancín pero eso no es todo por lo que hiciste el círculo mágico para poder llevar a cabo el asesinato para que tuviese éxito, como por ejemplo la posición de Tenko en lugar de la jaula todo eso necesitaba estar definido con antelación la posición de la piedra y todas esas variables las pudiste ajustar dibujando el círculo mágico en resumen, el círculo en sí era la herramienta más importante que se utilizó en este asesinato claro, él dijo dónde tenía que ir todo, así que no había equivocación sabiendo eso, la persona que dibujó el círculo mágico tiene que ser la culpable y bueno, qué, Killo responde de una vez, ¿qué lo hiciste? que es tan divertido ah, estaba pensando Si así es como cada culpable se ha debido sentir, ¿qué experiencia más intrigante es esta? ¿Qué? ¿Experiencia intrigante? Pero si soy el culpable, como decís, entonces yo tuve que pisar el tablón del suelo, ¿no? Así que, contadme, ¿cómo pude haber pisado en el tablón del suelo durante el ritual a oscuras? Ya a ver, eso es el problema. A no ser que dejéis claro eso, no podéis estar seguros de que yo sea el culpable. ¿Pero cómo puedes estar tan tranquilo cuando estás arrinconado como estás? Ay, lo explicaré cuando llegue el momento, pero por favor, contestad mi pregunta antes. El culpable pisó en el tablón exacto del suelo, incluso a oscuras. ¿Pero cómo? ¿Cómo se pudo mover en total oscuridad? En una sala que está oscura, es difícil imaginar que el culpable pudiese hallar el tablón correcto. Aunque, incluso después de haber apagado la vela, me pude mover bien pegado al muro, siguiendo el muro con la mano. Espera un momento, quizá... ¿Ya lo has averiguado? Eso es, el culpable no tenía que ver, porque usó... ¿Qué usó? ¿Oído? Vale, no es el olor. Es o el oído o el tacto. ¿Supongo que el tacto? Sí, es el tacto. El culpable usó el tacto. No tenía... No... No veía. Solamente sentía. De esa manera, pudo moverse en la oscuridad. Así es como nosotros llegamos a las velas. Pero... ¿No estaba el balancín del suelo en mitad de la sala? Conta no piensa que... No pensar que estar cerca del muro. Así que probablemente usaron algo al lado del muro para moverse, ¿no? ¿Había otras formas, otros marcadores que estuviesen al alcance de la mano? Por supuesto, la respuesta a eso es... No había nada de ningún tipo. No, 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 no. Estoy seguro de que había algo. Había algún tipo de marca que podían haber usado para determinar dónde estaba el tablón del suelo. Y debe de haber estado en la escena del crimen, lo sé. ¿Esto qué era? Uf. Buah. No sé. M. ¿Qué es? Ma... Ah, el círculo. El círculo. Magic Circle. Vale, vale. Es el círculo. Es el círculo. Hay una... Mierda. ¿Dónde está la L? ¿Y una L? Ahí. Perfecto. Eso es. El círculo mágico. Usaron el círculo mágico. O usó el círculo mágico. ¿Os acordáis? El círculo mágico estaba dibujado con sal. El culpable usó la textura de la sal para poder palpar su camino en la oscuridad. Ya veo. Así que Kiyo trazó el círculo mágico con sus manos para llegar... O sea, sí, o... Y fue tocando el círculo mágico con sus manos para poder llegar hasta el tablón que estaba suelto en el suelo. Ah, ya veo. Así que dibujaste el círculo mágico con sal para usarlo como guía. Es una idea interesante. Desafortunadamente es... Equivocada. ¿Qué? Si recordáis el documento... ¿Cuál era el aspecto que tenía el círculo mágico? Si nos basamos en el documento, el círculo mágico no llegaría a las esquinas de la habitación. ¿Y qué? Cuando la sala estaba a oscuras, cada uno de nosotros estaba en una esquina de la habitación, ¿no? El círculo mágico no nos tocaba, así que no pude haberlo seguido, ¿no? Pero estás hablando del círculo mágico del documento. Eso no quiere decir que el círculo que dibujaras fuese igual. No, 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 no. Lo dibujé... Definitivamente lo dibujé exactamente igual que el del documento. Porque lo tengo perfectamente memorizado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna manera de comprobarlo? Ya no. No, porque el círculo mágico es un completo desastre después de que todo el mundo lo pisara. Mmm, ya veo otra pieza del puzzle. Dibujar el círculo con sal garantizaba que fuese... Lo garantizaba... No, el haberlo hecho con sal garantizaba que fuese temporal. La investigación en sí misma se habría llevado por delante las pruebas. Más muy inteligente. Escuchad todos. ¿Me podéis prestar atención un momento, por favor? ¡Qué pesado! Que no tenemos ninguna manera de comprobarlo ahora. Por favor, ¿me podéis escuchar un momento, por favor? Bueno, supongo que no sirve de nada seguir discutiendo el círculo mágico. Oye, ¿me hacéis caso de una puta vez? ¡Joder! Toma flash. ¡Ey, tío! ¡Corta el rollo! Que eso es demasiado brillante. Lo siento. Es que quería que me escucharais. ¿Qué tienes que decir? A ver. Le pedí a Mew que añadiera otra función a mi cuerpo, además de la función de la linterna. No, ¿en serio? ¿De verdad? ¡Para, no puedes! Yo no te lo instalé para ese propósito. Por favor, déjame usarlo. Con ello podré salvar a todo el mundo. De acuerdo. A ver, ¿cuál es esta función? Es una función de grabación de imágenes. ¿Eh? ¿Grabación de imágenes? Específicamente, esta función me permite poder llevar a cabo una impresión de mis propios recuerdos. Lo voy a intentar. ¿Estáis listos? Madre mía, impresora láser. ¿Por la boca? Yo también he usado magia como esa antes. Esta impresión es el recuerdo que tengo de cuando me echaron del ritual. Por favor, confirmad que el suelo de la habitación vacía se ve claramente. Vamos. Coged la foto y vedlo vosotros mismos. Vale, la tengo. De manera reacia, cogí el trozo de papel de la boca de Kibo. Así que este es el círculo mágico que se usó para el ritual. ¿Y bien, Suichi? ¿Te has dado cuenta de algo? Ah, que tiene unas espigas de sal en las esquinas. ¿Si me he dado cuenta de algo? ¿Si? ¿Esto? Bien, Kibo, bien. Esto me ha ayudado un montón, Kibo. Sin ti, nunca podría haber desentrañado la mentira de Kiyo. ¿Mi mentira? Acabas de decir que dibujaste el círculo mágico exactamente como aparece en el documento. Pero eso es una mentira, ¿no? El círculo mágico de la escena tenía unas líneas que se prolongaban hacia las esquinas de la habitación. Lo que significa que podrías haber sido capaz de encontrar el tablón suelto desde cualquier parte de la habitación. Así que, el círculo era distinto al documento, al fin y al cabo. Y todo es porque Kimiko se dio cuenta. Y gracias a Kibo, también. Oye, ¿y dónde están mis gracias? Que yo soy la que instaló la función a Kibo. Ah, sí, sí, vale. ¿Qué es lo que decías? ¿Para qué era el propósito de esta función? Bueno, para ser sincera, el propósito de la función de grabación de imágenes era monitorizar mi salud. Específicamente... Dios bendito, no me puedo creer que vaya a traducir esto. Específicamente, quería que Kibo usase esa función todos los días para analizar mis mojones. ¿Pues qué? ¿Por qué? La mierda es un gran indicador de la salud intestinal y de la calidad de las bacterias en las tripas. Además, echar un buen ladrillo funciona de maravilla para la belleza natural de una mujer. Así que... ¿Veis? Es que os da muchísimo asco a todos. Es por eso porque no quería contarle a nadie mi plan. Deja de hablar de tu caca. A nadie le importa. Kiyo, mataste a Tenko, ¿verdad? Ríndete y admítelo ya. No me puedo creer, tío. Las salidas, las salidas de este juego, tío, a veces. ¡Un momento! Uy, 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 uy. Bueno, ya que me habéis dado la oportunidad, protestaré en este momento. Para ser sincero, no es importante, pero puede que sea una diversión entretenida. ¿No es importante? Ahora... Seré testigo de vuestras habilidades... Seré testigo de tus habilidades, Suichi. Entreténme. ¿Esto qué es? ¡Ay, no! Lo de las espadas, no, por favor. ¡Vaya puta mierda! A ver... Si vas a decir que soy el culpable, ¿eh? Entonces... ¿Qué me dices de el arma... El arma... Las únicas personas que pudieron ponerla son Kokichi y Suichi, que son los que llevaron la jaula. Dios, ¿por qué no funciona esto? Es que no puedo moverlo bien, tío. El... No sé por qué no puedo moverlo bien. Si vas a decir que soy el culpable... Entonces... ¿Qué me dices del arma homicida? La pusieron durante el ritual... Y la única... Las únicas personas capaces... Fueron Kokichi y Suichi, que fueron quienes la llevaron. Así que la sospecha debería recaer sobre ellos. Vale, avanzamos. Es cierto, podíamos haber puesto nosotros la guadaña, pero no la podríamos haber quitado después. Porque no fuimos quienes levantamos la jaula. Esa fue Kimiko. La única persona que podía haber cogido la... Vale, fue Kimiko, la guadaña. Y las únicas personas que puse la guadaña fueron Suichi y Kokichi. Pero, viendo ese dilema, ni yo llevé la jaula, ni yo la levanté. No tuve oportunidad... Vale, ya sé lo que hay que hacer. Es la... Eso es. White shit. Él quitó la sábana, él quitó la sábana. Dice que no tuvo oportunidad, pero sí la tuvo. O sea, claro, está intentando echar la culpa a los demás, pero claramente es él. De verdad, no entiendo por qué no puedo... ¡Ay, joder! Este minijuego es una pedazo de mierda que flipas, ¿eh? Me voy a concentrar, porque sé lo que tengo que decir, pero lo que quiero es... Ahí está. Él retiró la sábana, así que él pudo quitar la guadaña. La única persona que pudo haber puesto la guadaña y recuperarla después fue Kiyo. Y lo hizo cubriendo la jaula con la sábana blanca. Podías haber colocado secretamente la guadaña cuando pusiste la sábana. Y recuperarla cuando quitaste la sábana. Y entonces, mientras todo el mundo estaba distraído, dejarías caer la guadaña discretamente bajo el suelo. ¡Ay, maravilloso! Es exactamente correcto. ¿Qué? ¿Cómo que es correcto? Entonces, ¿por qué no te rindes ya? El truco en el que puse tanto esfuerzo ha sido solo un desperdicio de tiempo. Así que fuiste tú, ¿tú mataste a Tenko? A ver, déjame adivinar. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Y Miko, debes odiarme muchísimo. Quizá te sentirías mejor si yo fuera ejecutado por Monokuma. Pero no puede ser ejecutado porque es el segundo asesinato y se está juzgando el primero. ¡Qué cabrón! Pero desafortunadamente para ti eso no ocurrirá. Porque si me votáis, todos los que sois inocentes, incluido yo mismo, morirá. ¿De qué cojones estás hablando, Kiyo? ¿Aún no lo entendéis? Yo maté a Tenko. Es cierto, es la verdad. Pero no tiene ningún tipo de significado en este juicio. ¿Que no tiene significado alguno? Te refieres a la regla extra de Monokuma, ¿verdad? Ah, es cierto. Lo que ocurre con vuestros votos. ¿Qué ocurre con vuestros votos si hay dos candidatos a ser culpables? Bueno, tengo una respuesta para eso. Es el primero que lleva, se lo lleva. El que llega primero, se lo lleva. Veréis, yo maté a Tenko, pero no maté a Angie. Para nosotros, la muerte de Tenko no es nada más que un asunto trivial. Porque el culpable en este juicio es el culpable que mató a Angie. ¿Es un asunto trivial? No, eso tiene que ser mentira. Probablemente también mataste a Angie. Eso simplemente no es posible. Recordad que no pude entrar en el laboratorio de Angie. Oh, solamente los miembros del consejo estudiantil y Kokichi podían entrar en el laboratorio. ¿Cómo podría haber matado a Angie si ni siquiera pude entrar en su laboratorio? Podemos averiguarlo. Nadie más podría haberlo hecho salvo tú. Si tú eres el que mató a Tenko, debes de ser el que mató a Angie. Entiendo cómo te sientes, Kimiko, pero quizá podemos discutir esto de manera racional y calmada. No hay cero posibilidades de que Kiyo diga la verdad. Está dicho de una manera muy extraña esa frase, ¿no? Así que entiendes cómo se siente. Ya veo. Espera, ¿los robots pueden entender los sentimientos humanos? Pues claro que lo entiendo. Yo trabajo, me esfuerzo un montón para comprenderlo. Oye, ¿por qué te estás poniendo así, Kimiko? Tranquilito, colega. Ya es suficiente. Es el momento de votar y voy a votar por Kiyo. Votar por mí solamente ayudará a aquel que asesinó a Angie. ¿No es Kiyo culpable? Pues claro que no. En este caso, este caso fue un error por mi parte. Monokuma añadió la regla después de que ambos cuerpos fueron hallados, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber yo que el juicio solo sería por el asesinato de Angie? Si lo hubiera sabido, no habría matado a Tenko. ¡Estás mintiendo! Mataste a Tenko y a Angie. Un momento, un momento. No podemos saltar y precipitarnos a llevarnos a conclusiones, porque si no va a ser peligroso. Deberíamos hablarlo más. Este caso, puede que tenga algún girito de guión interesante que está esperando a ocurrir. ¡Una mierda! De cualquier manera que mires esto, Kiyo es obviamente el culpable. Sí, no hay otra manera de verlo. No, es demasiado peligroso votar antes de llegar a una decisión lógica. ¡Os calléis, hostias! Uy, esta discusión se está imponiendo intensa, ¿eh? En momentos como este, ¿eh? La Academia Definitiva se enorgullece en presentar los terrenos de juicios morfenomenales. Estaba esperando que llegase este momento de mierda. Otro minijuego. ¿Pero por qué estabas esperando que llegase este minijuego de mierda? Kiyo ha confesado que mató a Tenko, pero insiste en que no mató a Anji. No podemos perdonar a Kiyo por lo que hizo, pero tampoco podemos votar hasta que sepamos todos los hechos. Tenemos que... concretar las pruebas y convencer a todo el mundo. Opiniones divididas. Veamos. Ah, esto es lo de que se levantan ahora todos, ¿no? Eso es. Empiezan a flotar. Y se ponen como en dos equipos. Otro minijuego de mierda. De verdad, los minijuegos estos me sobran un montón. A ver. Votar ahora, no votar ahora. A ver, un momento. Esto había que seleccionar quién. Y... Vale, hacer como un contraargumento, ¿no? De acuerdo. Vale. Kiyo mató a Enko... Se metió en el laboratorio y la mató. Vale. La katana se encontró en el laboratorio de Kiyo. Así que Kiyo mató a Enko, pero no es el culpable. Está planeando usar la nueva regla para protegerse a sí mismo todo el tiempo. Arreglamos el misterio de la muerte de Enko, ¿no podemos votar ya? Vale. Uf, vamos a ver, vamos a ver. La confesión de Kiyo nos dejó estupefactos, pero no podemos estar seguros de que sea el culpable. Necesitamos coordinar nuestras ideas y persuadirlos de golpe a todos a la vez. Kiyo mató... No. No sabemos con certeza si Kiyo mató a Anji. Se metió en el laboratorio. A ver. Cualquiera podría haber entrado en mi laboratorio. Vale. La katana se halló en el laboratorio. Vale, es esta, perdón. Eso es. Esta sí es. Quizá hay un segundo culpable que tenemos que hallar. Eso es. Está planeando usar la nueva regla. No, no la sabía. No es posible. Esa regla se añadió después de que se ocurrieran los dos asesinatos. Eso es. El misterio de la muerte no podemos votar ya. No, todavía no podemos votar. Hay otro misterio que resolver. El culpable se coló en el laboratorio y la mató. Vale, es que me ha faltado ese. Vale, vale. Vale, Kiyo. Ahora viene Anji. No pudo meterse en el laboratorio de Anji, eso es. Ahora el arma fue del laboratorio de Kiyo, pero cualquiera podía haber entrado en el laboratorio de Kiyo. Eso es. Hay un segundo culpable. Vaya musicón, ¿no? La regla se añadió después de los asesinatos, así que no la podía saber de antemano. Y el misterio... Hay que resolver primero el otro misterio antes de votar. Esto ya. Esto sí que me parece de coña, tío. Me parece de coña. Machacar botones, como el Mario Party. Sería un error votar antes de haber resuelto por completo el asesinato de Anji. Y todavía está el misterio del asesinato de Tenko. ¿Misterio? Pero qué misterio. Bueno, la confesión de Kiyo nos ha hecho desviarnos un poco de nuestra conversación. Pero todavía tenemos que comentar las pistas que encontramos en la escena del crimen de Tenko. Creo que podría incluso tener algo que ver con el asesinato de Anji. Sí. El trozo de prueba, o la prueba que encontramos en la escena del asesinato de Tenko. Es... ¿Esto, que ya tenía sangre? ¿Qué tiene eso de raro? No. Espérate, es que no me acuerdo qué es lo que encontramos. Ah, aquí ya había sangre. La sangre que había seca en la sala, es cierto. Había una mancha de sangre bajo el suelo. Machacar y yo la encontramos durante la investigación. Es que ya no me acuerdo de las cosas, tío. Pero estaba seca. Estaba bajo el tablón del suelo en el que el culpable pisó. ¿Esa era la sangre de Tenko? Esa mancha de sangre estaba demasiado lejos del cadáver de Tenko para que fuese de ella. Además, la mancha de sangre ya estaba seca cuando la hallamos. Pero la sangre del cuerpo de Tenko todavía no había empezado a secarse. Vaya, eso es bastante extraño. ¿Por qué solo había... ¿Por qué esa mancha de sangre era la única seca? La mancha de sangre bajo el suelo de madera estaba seca porque ocurrió antes del ritual. No, estaba allí antes de que Tenko fuese asesinada. No, mierda. Me he equivocado. La sangre se derramó antes de que el ritual en el que Tenko fue asesinada. Se secó más rápido porque la mancha era más pequeña. Pero si estaba bastante lejos del cuerpo de Tenko, ¿no? No. Vale, me he equivocado. No, pues es la de arriba entonces, la primera. Ocurrió antes del ritual. Eso es. Es la que iba a poner, pero vaya. La mancha de sangre no era del asesinato de Tenko. Estaba allí antes de que empezara el ritual. ¿Antes del ritual? Eso debería dejar claro de quién era la sangre. La sangre era de Angie. Pues la otra que murió. La mancha de sangre no era de Tenko, era de Angie. ¿Y? Pero, ¿qué hacía la sangre de Angie en la escena del asesinato de Tenko? Sí, pero si a Angie no la mataron en su laboratorio de investigación. Solo porque halláramos su cadáver allí, no significa que ella fuese asesinada allí. Ah, bueno, supongo que eso es posible. Si Angie no fue asesinada en su laboratorio, eso abre un montón de posibilidades. Porque nosotros asumíamos que solo los miembros del consejo podían haber matado a Angie, ya que su cadáver estaba en su laboratorio. Pero, si murió en otra parte, entonces no podemos sospechar solo de los miembros del consejo. Así que el culpable no entró en su laboratorio, pero esperó a que ella saliera de él. No estoy seguro de si el culpable o la culpable la esperó, pero probablemente la mataron cuando ella salió. Bueno, supongo que eso tiene más sentido desde el comienzo. No, pensé que eso tenía más sentido desde el principio. Eso es lo que pensaba desde el principio que tenía más sentido. Así que fui a los lugares a los que Angie podría haber ido y comprobé las tres salas vacías. Lugares a los que ella podría haber ido. ¿Y por qué entonces comprobaste las salas vacías? Pues que las salas vacías son los únicos lugares en los que podía pensar a los que pensaba que Angie iría. ¿Pero es que Angie tenía algo que hacer en esas salas? Parece que Kokichi está otra vez con sus historias de mierda que no llevan a ninguna parte. Yo miento mucho, y podría estar mintiendo ahora mismo también. Pero estoy bastante seguro de que alguien está entrando en pánico ahora mismo debido a esta mentira mía. Angie se fue de su laboratorio por su propio pie y se fue a la sala donde fue asesinada. ¿Será verdad lo que dice Kokichi o...? A ver, el arte, el laboratorio de arte, no fue donde Angie fue asesinada. Ella fue matada de asesin... Joder, me da tiempo, qué puta mía, ¿por qué lo ponen de lado? Se fue por su propio pie de su laboratorio y ¿por qué se iba a ir a una sala vacía? No debería haber habido nada allí. Salvo las velas. Eso es, ella quería una vela. ¿Qué? ¿Qué te pasa en la cabeza? Para quedarse despierta por la noche y ponerse cera caliente en el cuerpo, ¿qué? Eso suena como algo que solo harías tú, mío. ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que vio Kokichi? Algo que hizo Angie. Tiene que haber una pista. El laboratorio de arte no fue donde Angie fue asesinada. Ella fue asesinada en la sala vacía. Se fue por su propio pie. ¿Y por qué iba a ir? No debería haber habido nada allí. Necronomicon, ¿qué dice el Necronomicon? Prepara una efigie del muerto que deseas contactar. El tamaño y la forma es irrelevante. Hazlo del material que quieras. Si no es obvio a quién representa la efigie, etiquétala con el nombre del fallecido. Después de preparar la efigie, quema este Necronomicon y hazlo cenizas. Con cuidado, ten cuidado del envenenamiento por el hemóxido de carbono. Espolvorea las cenizas en la efigie y repite el nombre. ¿Voy a quemar? ¿Voy a quemar el Necronomicon? ¡Con las velas! Quería una vela para quemar el Necronomicon. Para terminar la efigie. Vale, eso es. Vale, a ver. No, no, tengo que ver. Es un azul, es un azul. ¿Para qué iría una sala vacía? Es lo de las velas, lo de las velas. Let's go. Olé, olé. No para echarse cera caliente por el cuerpo, pero Angie fue a esa sala para pillarse una vela. Sí, para jugar, para hacer cosas guarrillas con la cera. Eh, no, no. Angie va a usar la vela para el ritual. Según el Necronomicon, para resucitar a los muertos... Después de preparar la efigie, quema este Necronomicon y redúcelo a cenizas. Ten precaución, o sea, ten cuidado, porque te puedes envenenar con el monóxido de carbono. Entonces, buscó una vela para poder quemar el libro. Eso es. No hay nada mejor para empezar un fuego... No había nada mejor para hacer un fuego en el laboratorio de Angie. Así que fue a buscar una vela de una de las salas vacías. Y ahí fue donde el culpable la atacó. Por ello... Por eso encontramos sangre seca bajo el suelo. Lo que significa que Angie fue atacada en la misma habitación que donde se hizo el ritual. ¡Bravo, Kimiko! Bien hecho, elegiste la habitación adecuada para el ritual. ¿Eh? Si no hubiésemos hecho el ritual en esa sala, entonces el asesinato de Tenko habría sido en otra sala. Si eso hubiese ocurrido, nadie habría descubierto la mancha de Angie bajo los tablones del suelo. Es cierto, Suichi y yo solo comprobamos los tablones donde murió Tenko. Sí, es todo gracias a Kimiko que eligió la misma habitación que Angie. Debe ser la voluntad de Atwa. O quizá el poder de la magia. Ninguna de los dos. Lo elegí por elegir. Un momento, un momento, un momento. ¿Estáis todos aquí actuando como si hubieseis demostrado que es un hecho? Bueno, ¿deciséis que Angie fue asesinada en la sala vacía y que después la trasladaron al laboratorio? Entonces, ¿cómo explicáis la gran cantidad de sangre que había en el laboratorio? Puede que sea posible transportar un cadáver, pero la sangre no se puede mover. Creo que ella todavía estaba viva después del ataque en la sala vacía. ¿Eh? Fue asesinada después de que se la llevaran al laboratorio. Lo que significa que el culpable la atacó dos veces. Y tengo pruebas que lo demuestran. ¿Ah, sí? ¡Fuck! ¡Ah, la katana, la katana! Había sangre en la katana, ¿verdad? Así que Angie fue asesinada en la... No, 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 esto no es. Ah, lo entiendes, ¿verdad? El asesinato de Angie ocurrió por completo en el laboratorio. Por ello, yo no podía haberlo hecho. No me acuses con tu lógica de mierda. Vale. Espera, espera. Pruebas de que demuestran que la atacaron dos veces. ¿Cuál es la prueba de que Angie todavía estaba viva después de ser atacada? Ah, vale, vale. Tenía herida en otros sitios, ¿no? La herida de la frente, esta es. Tenía otra herida, es cierto. La herida que causó la muerte fue un corte que tenía en la nuca y que se hizo con la katana. Pero también tenía muestras de un traumatismo con un objeto romo. Y creo que sé por qué. Después de que Angie fuese golpeada y dejada inconsciente en la sala vacía, fue asesinada en su laboratorio. Ah, ya veo. Así que el charco de sangre es del... del golpe de gracia. Ah, ya todo queda claro. Angie fue atacada en la sala vacía, transportada a su laboratorio. Y allí es donde le dio la puntilla el culpable. ¿Ya quedó todo claro? ¿Esto es todo claro? ¿De qué estáis hablando? ¿Todo claro? ¿Qué... ¿Qué es todo claro? ¿Qué... ¿Qué decís con todo claro? ¿Qué queréis todos vosotros? ¿Vosotros? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Es una tía! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Esto no lo he visto venir! Dulce corequillo. Tranquilízate. Sus palabras son todas huecas. No hay significado en ninguna de ellas. ¿Qué? Debes enseñarles a estos niños ignorantes una lección. Sí, tienes razón. Ah, no, que está poseído. Yo les enseñaré. ¿Qué cojones que estás murmurando? Me estás dando un mal rollo que flipas. Aún no. Nada está claro para nada. Todo está lleno de dudas y de misterios y de una niebla densa impenetrable. Nada está claro para nada. Ay, no, otra vez de las espaditas. No, por favor. No, no he leído la mierda. Bueno, esta primera es de cortar solo, ¿no? Vale, hay que avanzar. No sé ni qué he puesto, pero vaya. No es ninguna imaginación. Las dos heridas externas de Angie nos cuentan la historia de que la golpearon en la sala vacía, luego la transportaron a su laboratorio de arte y luego fue asesinada. Decís que el culpable llevó el cuerpo de Angie y que no había sangre, ¿cómo? El pasillo estaba limpio, no había manchas de sangre en el pasillo. No había pruebas en ninguna parte. El culpable llevó a Angie de una manera en la que... De manera que no dejaría ningún tipo de sangre. Claro, creo que cuando lo transportó no dejó sangre. Estoy seguro que hay una pista que lo demuestra. Necesito enfrentarme aquí yo con esa prueba. Vale. Espérate, un momento, un momento, un momento. Archivo 1, Kuma 3. Ve, hora de la muerte, dos de la mañana. Fue asesinada con... ¿Cómo que una puñalada en el torso? Si fue la nuca. Y Tenko, la víctima, vale. No. Bloody Duct Tape. ¡Ah, esto es! Claro, le puso para que no sangrara. Para que no sangrara por el pasillo, le puso cinta aislante. Eso es. Easy peasy. Ay, no, que no es eso. Me he equivocado. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? ¿Qué es el...? Es la... Ah, ¿no? Bueno, esa es la otra, esa es la otra, da igual. Me he equivocado, no es esta, es... Es que no hay pista, es la parte de la que dice que no hay pista. Es que me estoy equivocando, me estoy centrando en ese y no es en ese. Ahora. Ahí está. Contraataque de la muerte. Había una prueba que apareció en la escena del crimen. La cinta adhesiva sangrienta que había bajo el cuerpo de Angie. ¿Qué? Estaba en... Enredada al... O sea, estaba pegada alrededor de su cabeza para detener... O sea, se la pusieron alrededor de la cabeza para detener el sangrado, la hemorragia, mientras estaba siendo transportada. ¿Cinta adhesiva sangrienta? Contra no darse cuenta. Estamos bajo el cadáver. Lo más probable... Eh... Ah, lo más probable es que sean pruebas de las que el culpable tendría que haberse deshecho. Pero, como estaba oculta bajo el cuerpo, el culpable no se dio cuenta y no pudo deshacerse de ella. Debe de haberse caído ese trozo de cinta adhesiva conforme el golpe de gracia fue ejecutado y terminó bajo el cuerpo. Debe de haber sido Ato'a quien ha hecho esto por nosotros. ¿Qué? ¿Ato'a? Pero, ¿cuánto tiempo vais a seguir con la mierda esa? Ahora que sabemos la mayor parte del misterio detrás del asesinato de Angie... Vale, estoy convencido. Solo hay una persona que ha podido matar a Angie. Vamos. La lara larita... No puedes tener más cara de culpable, tío. Me cago en la leche. Eres tú, Kiyo. Tú mataste a Angie. ¿Pero qué cojones? Así que es cierto. Bueno, era obvio. Una respuesta tan obvia y aburrida. ¿Mataste a las dos? ¿Pero por qué? ¿Por qué las mataste? En términos de pura lógica, solo una víctima era necesaria para ganar. ¿Pero por qué? ¿Por qué las mataste a las dos? Creo que uno de los asesinatos fue accidental. ¿Un accidente? Es cierto. No era parte del plan. ¿Pero cuál? ¿Cuál de los dos asesinatos es el accidental? El asesinato que fue un accidente... Tuvo que ser el primero. Entiendo, ¿no? Claro, tuvo que ser el primero y luego tuvo que intentar culpar a otra persona, ¿no? El asesinato de Angie fue un accidente. Por pura lógica, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo de Tenko no fue accidental? Joder, Gonta, ¿cómo va a ser accidental que le clavas un... Que le hiciese el balancín con la guadaña. Gonta, hijo, es que tú también eres cortito, ¿eh? Es cierto, Kiyo originalmente planeó matar a alguien con el truco del balancín. Pero mientras estaba haciendo los preparativos en la sala vacía, Angie entró... Así que decidió asesinarla para evitar que ella lo dijera. O comentar lo que había visto, ¿no? Así que dio la casualidad de que se metió en la habitación donde estaba preparándolo todo el culpable y fue asesinada. Entonces... Pero entonces él tendría que haberse detenido ahí. Una vez que hubiese matado a Angie, no había motivo para matar a Tenko. Sí que había motivo. Sí que había motivo. Dice, solamente necesitaba matar a uno para este juego. Matar a dos no tiene sentido. Yo creo que sí tenía sentido, porque si conseguía culpar a otra persona... O sea, si quedaba culpable del segundo asesinato... Bueno, eso ya no lo sabía. Pero yo creo que quería echar la culpa a otra persona. Era muy obvio que él podía ser el culpable del primer asesinato. Entonces por eso intentó crear el segundo, ¿no? No lo sé. Si te diesen puntos extras por matar a más gente, entonces claro. Pero de lo contrario, lo único que haces es dejar más pistas detrás de ti. ¿Qué, Kiyo? ¿Por qué mataste a dos de nuestros amigos? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué cojones estás hablando? Yo no soy el culpable. ¿Por qué todo el mundo me mira como si lo fueras? ¿Por qué? ¿Por qué lo están? ¿Por qué? Tranquilízate, Korekillo. Sí. No debes levantar la voz. Y no debes tartamudear. No debes perder la compostura. No debes agitarte. Y no debes... No debes ceder. Mira sus horrendas caras. Esta pandilla de inútiles no merece la pena sentir agonía por ellos. Tienes razón. Sí, sí, tienes razón. Ahí vamos con eso otra vez. ¿Qué cojones le pasa? Parece como si estuviera hablando con alguien. ¿Con alguien? Si se está hablando a sí mismo. ¿Y por qué cojones lleva el lápiz de labios? No importa cómo de fuerte protestéis. Esto es un asunto trivial. Nunca reconoceré vuestras alegaciones. Ni una sola de ellas. Porque veréis, no hay prueba alguna de que yo matara a Angie. Así que no, no voy a reconocerlo. Solo reconoceré los hechos, los verdaderos eventos. No reconoceré la ficción ni el misterio. No reconoceré vuestras deducciones o cábalas. Bien dicho, buen trabajo, corequillo. Sí, gracias. ¡Ay! Me pone los putos pelos de punta. ¿Que no hay pruebas? ¿No hay pruebas de que él matara a Angie? No, está equivocado. Hay pruebas. ¿Qué? Te das cuenta de que los faroles como esos no funcionan, ¿no? El arma que usó para dejar inconsciente a Angie en la sala vacía... Ese arma nos dirá toda la historia, Kiyo. Eso no es posible. Creo que no lo has entendido bien. Pide disculpas. Venga. Pide disculpas. ¡Discúlpate, discúlpate, discúlpate, discúlpate! ¡Vamos, discúlpate! ¡Discúlpate, discúlpate, 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 discúlpate! ¿En serio? ¿Qué cojones está pasando? No tengo ni idea de lo que le pasa aquí, yo. Pero sé qué arma usó con Angie. Y tengo que demostrarlo. A ver. ¿Qué es esto? Ah, vale. Joder. ¿Qué? El El fenómen No, 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 no. Eh, remove Dios bendito No sé qué he visto, tío No sé qué he visto Con el tablón que había en el suelo Le pegó, efectivamente, que tenía sangre Kiyo golpeó a Angie con el mismo tablón del suelo Que usó en el truco del balancín Ya veo, ¿y cómo sabes que el tablón del suelo fue el arma homicida? Había un pequeño parche de sangre seca En la parte de abajo del tablón del suelo ¿La sangre de Angie? La sangre que se derramó allí Cuando el culpable golpeó a Angie con el tablón Pero esa no es la única prueba que demuestra que fue golpeada con el tablón ¿Ah, no? Bueno Eh, también estaba la mancha de sangre bajo el suelo Para tener en cuenta Y para que esa sangre estuviera allí Ah, claro, no tenía que estar el tablón para que cayera No debía haber un tablón en ese lugar en el momento del ataque Vale, eso es un buen punto Si hubiese estado el tablón en su sitio La sangre no habría caído al suelo De debajo La confesión de antes de Kiyo Es además Prueba evidente de que el tablón fue lo que se usó Si el arma que se usó para golpear a Angie es el tablón del truco del balancín Significa que el culpable sabía cómo funcionaba el balancín Así que la misma persona mató a Zenko y a Angie Se han pillado con el carrito de los helados Creo que mientras Kiyo estaba preparando el balancín Tenía en la mano el tablón Y fue entonces cuando Angie entró en la habitación Y... Eh... Le pegó como el pichafloja que es con el tablón Lo único que queda ahora es que lo aceptes Hasta has confesado ya el asesinato de Tenko Así que es cierto Es la verdad Parece que estamos casi al final De acuerdo, Suichi Te dejaré... La... Te dejaré el prestigio A ti Venga Que se caiga el techo Suichi, por favor Acaba ya con esto Por el honor de Angie de Tenko Acaba con este juicio escolar Entiendo Vale, pues voy a recapitular todo una vez más Porque esto es un juego japonés Kiyo Quiero que confieses No Voy a forzarte a que confieses Una vez más Venga A ver Si... Eh... ¿Con qué... El culpable? ¿Cómo es el culpable? ¿Cómo? Ah, ¿Quién fue el culpable Que estaba con la sierra En la sala vacía? Eh... Joder, ¿esto cómo se hacía? Tío, un momento No me acuerdo Selecciona el panel Vale Sí, ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo coloco? Ah, vale, aquí Vale, esto A ver Tenemos Golpear la... La piedrecita que trajo Himiko A ver ¿Qué arma utilizó? Vale, esto es El tablón Vale Y ahora Eh... Tenemos la piedrecita de Himiko Y golpeó Vale, esto es para terminar Aquí Eso es El mango de la katana Es lo que cerró La... El cerrojo corredizo Vale Y ahora queda La piedrecita de... ¿Qué objeto En dónde dejó La cabeza Tenko Durante el ritual? Pues en la piedra Que trajo Himiko Ajá La falda es antigravedad ¿La habéis visto? No, es que es la figura de cera Laura Lo que habéis visto Vale Quitó la katana Eh... ¿Qué fije? Espérate ¿Cuándo le quita la katana? ¿Cuándo le quita la katana? ¿Quién abrió la puerta? Nada Eso todavía no es Vale Esto debe ser al principio Entonces ¿Con quién estaba el culpable? El culpable que tenía la sierra ¿Con quién estaba en la sala vacía? Con Angie Sí, pero... No Supongo que será esto, ¿no? Vale Aquí Vale Ok Desbloqueamos esto Esto Y esto Vale Eh... Puso la guadaña Para matar Puso la guadaña Para matar Tiene que ser Esto Aquí El camino se hizo con... Eh... Con sal No Esto es Aquí El camino hecho con sal Lo utilizó para moverse Y nos queda Vale Al principio Como evitó que sangrara Y fue con la cinta adhesiva Vale Ya tenemos Esto Esto Bueno Las pisadas Eh... O sea Contaminaron la escena del crimen Eso fue después de hallar el cuerpo Aquí El... ¿Esto es aquí? No he entendido bien esta pregunta, eh Esto no he entendido bien lo que ponía Pero bueno Suichi Apaga la llama Suichi apaga la llama Eso es durante el ritual Aquí Suichi Kokichi Apuñaló la efigie de Kaede Aquí Para cerrar la puerta Kokichi Kokichi fue el que pudo entrar Al laboratorio Gracias a La suganzúa Y ya solo queda El pisotón que dio en el suelo Para matar A Eh... A Tenko Y ya estaría Ok Primer acto Veamos el primer asesinato Era tarde por la noche El culpable estaba en la sala vacía del cuarto piso El culpable estaba preparando El asesinato del ritual que había planeado Para usar el... El tablón del suelo como un balancín Tenía que cortar la viga que lo soportaba El plan era hacer los mismos preparativos En las tres salas vacías Esto Evitaría la sospecha O Eh... Eh... Dirigiría las sospechas De... Evitaría que las sospechas cayeran sobre el culpable Y Recayeran En cambio Sobre quien eligiera la sala Para cortar Los... Pero no tiene sentido Bueno, ahora os explico Ahora os explico Estaba pensando una cosa Pero no tiene mucho sentido Pero bueno Para cortar las vigas de soporte Necesitaba una sierra Que supongo que la consiguió del almacén Estaba planeando cortar las vigas En las tres salas Cuando apareció Angie Como si fuese Doraemon Sin embargo Cuando el culpable estaba trabajando En la sala central Pasó lo inesperado Angie entró en la sala Y vio al culpable Haciendo los preparativos Necesitaba fuego para el ritual Y había ido a la sala Por una vela En ese momento El culpable No había terminado De preparar todo Y estaba cortando las vigas Angie Podría No haber Podría no haber Llegado a la conclusión De que era algún tipo De plan de asesinato Pero Ahora que Angie Lo había visto El culpable No podía usar El truco del balancín Cualquier otra persona Se habría rendido Pero no nuestro culpable El culpable Cogió el tablón Del suelo Que había dejado suelto Y le golpeó A Angie Que no sospechaba nada En la cabeza Y ahí está La mancha de sangre El culpable No quería rendirse Con su plan Y tenía que improvisar Acto 2 Envolvió La herida De la cabeza De Angie Con cinta adhesiva Para detener La hemorragia La cogió La llevó En brazos Llevó en brazos Su cuerpo inconsciente Y la llevó Hasta el laboratorio De investigación Mientras estaba inconsciente El culpable Se dio prisa En atar En atar En atar El cabo suelto No se dio cuenta Que perdió Pero como iba con prisa Tuvo un error Crucial No se dio cuenta De que el trozo De cinta adhesiva Que se había despegado Y había quedado Debajo del cuerpo De Angie Sin esa prueba Puede que nunca Hubiésemos averiguado El truco del culpable Llevando los suministros Que necesitaba El culpable Volvió Al laboratorio De la artista Definitiva Y cerró La puerta Principal Desde dentro Sacó la katana Que había traído De su propio laboratorio Y apuñaló A Angie En la nuca Terminando De asesinarla Entonces Para confundirnos Aún más El culpable Intentó Crear Un misterio De habitación Cerrada Lo primero Que hizo Es que Usó Las cuerdas Del almacén Y colgó Las cuatro Efigies Boca abajo Había dos motivos Para hacer esto Para Era Crear Crear un ambiente Sobrecogedor De misterio En la habitación Y por otro lado También Era la clave Para poder dejar La habitación Cerrada El culpable El culpable Clavó la katana En la efigie De Kaede Cerca de la puerta Trasera Y dio vueltas A la efigie Para Enredar la cuerda Miquito Hija ¿Te puedes Estar Quieta? Después De darle Suficientes Vueltas El culpable Soltó La efigie Y se fue Hacia la puerta Trasera El plano De las bragas Que no falte Una vez Suelta La efigie La efigie Comenzaba A girar Y la katana Bañada En oro Giraba Con ella De manera Que el mango De la katana Golpeaba La cerradura Corrediza Cerrando la puerta Un truco difícil Pero Recordar Que La cerradura Estaba Estaba también Engrasada Que se movía Con el toque Más ligero El culpable También Habría tenido La oportunidad De intentarlo Varias veces Una vez Completado La puerta Estaba cerrada Pero Se dejó Dentro La cinta Adhesiva Quizá El culpable Se dio Cuenta Pero En ese momento Ya era demasiado tarde La sala Estaba sellada Y no había manera De volver dentro Entonces Esa misma mañana Abrimos la habitación Y descubrimos El cadáver De Angie Pero el culpable No había terminado Quería Llevar a cabo Un asesinato Más Para hacerlo Nos manipuló Para que lleváramos a cabo Un ritual Acto 4 Madre mía Madre mía Este es largo Una de las De las tres salas vacías La central Fue la que se eligió Para el ritual Fui invitado por Kokichi Para Reemplazar a Kibo En el ritual Tenko Se ofreció voluntaria Para ser la medium Pero nunca se imaginaría Que eso Haría Que la asesinaran Para llevar a cabo El ritual El culpable Justificaba Que necesitaba Hacer algo Por Tenko Y que necesitaban Algo de Tenko Así que necesitaba Que Tenko Hiciera algo Y necesitaba Que utilizara Una pequeña piedra Que Himiko Había traído Del patio Tenko Según La petición Del culpable Agachó la cabeza Hasta que tocó La piedra Esa posición Era clave Para asegurarse De que el asesinato Se hiciera Como estaba planeado Después Kokichi Y yo Pusimos La jaula De hierro Encima de Tenko En mitad Del círculo Mágico El culpable Entonces Se ofreció Voluntario Para tapar Con una manta Blanca Un trozo De tela Blanco La jaula No nos dimos Cuenta En el momento Pero Fue una decisión Deliberada Por parte Del culpable Necesitaba Preparar El arma Homicida Que iba a usar Para matar A Tenko Mientras Estaba Cubriendo La jaula Con el trozo De tela Secretamente Colocó La guadaña O la hoz Como queráis Pero vale Finalmente Los cuatro Pusimos La estatua De madera En lo alto De la jaula El culpable Usó El peso De la estatua Para Asegurarse De que No se movía El arma Homicida Acto 5 Después De los que Los preparativos Se terminaran Empezamos El ritual En total En total Oscuridad Cada uno De nosotros Nos quedamos En una esquina De la habitación Y cantamos El niño Enjaulado Enjaulado Cuando la canción Terminó El alma De la fallecida Se suponía Que iba a entrar En el cuerpo De la medium Pero nuestro culpable Tenía otro plan Cometer un asesinato En la oscuridad Justo después De que empezáramos A cantar El culpable Empezó A abrirse Paso Hacia Tenko Habría sido Bastante difícil Hacerlo En total Oscuridad Pero nuestro culpable Tenía una guía Usó las líneas Del círculo mágico Dibujado con sal El culpable Palpó la sal Y lo usó Como guía Hasta No Lo usó como guía Hasta Hasta el sitio Que quería ir Y cuando el culpable Llegó Al centro Del círculo Halló El trozo De suelo El tablón Del suelo Que estaba Suelto Debido a que Faltaba la viga Que lo sostenía Y que había cortado La noche antes Y pegó Un pisotón De la leche Me parece Una muerte Súper cruel Van a hacer Un balancín Con el tablón Y Levantar El cuerpo De Tenko Hacia La parte superior De la jaula Tenko Fue apuñalada En la nuca Por la hoz Que había En lo alto De la jaula Ella fue asesinada Ante nuestros ojos Y ni siquiera Pudimos verlo También Esto me parece Muy extraño Porque por mucho Que cantaran Nadie se da cuenta Quien se está moviendo De donde viene El pisotón No sé Es que me parece Un poco Después de cometer El crimen El culpable Siguió La línea de sal De vuelta A su rincón Terminado el ritual Encendimos Las velas Seguimos Las Las órdenes Del culpable Y quitamos Todo lo que habíamos Usado para el ritual Y descubrimos El cuerpo De Tenko Y mientras Todos estábamos Centrados En el cadáver El culpable Cogió la hoz Y la soltó En la parte De abajo Del suelo A través Del boquete Que había En la esquina De la habitación Irónicamente El paso Final Del asesinato Lo llevamos A cabo Nosotros Sin darnos Cuenta El culpable Había planeado El asesinato De manera Que Nosotros Íbamos A destruir Las pruebas De manera No intencionada Esa prueba Era El círculo Mágico Que el culpable Había usado Para poder Moverse En la oscuridad Sin embargo Neko ¿Por qué no Testas que te cita Ya de una vez? Y dejas de morder cables La madre que te parió Qué pesada eres Sin embargo El culpable No sabía Que Kibo Había tomado Una foto Realmente Nos salvó Porque sin esa foto No habríamos sido Capaces De saber Qué cambios Se le hicieron Al círculo Pero ahora Lo sabemos Con seguridad Y sabemos Que el culpable Dibujó El círculo Mágico El culpable Que dibujó El círculo Mágico Fue Fue El antropólogo Definitivo Eres el culpable Detrás de estos Asesinatos Yujú Y ahora Y ahora Me vais a dar Un momento Que la gata Está insoportable La voy a sacar Un momento Dando un segundo Arreglao Arreglado Mi trabajo Mi trabajo De detective Todo encaja Dulce corequillo Mi único Arrepentimiento Es no haber sido capaz De hacer Cien amigos Cien amigos Era mi sueño Hacer cien amigos En facebook Ay que desafortunado Estaba tan cerca De llegar A los cien De que Estás hablando No entiendo Una palabra De lo que Estás diciendo Y a quien Le importa Una puta Mierda Votemos Ya Al puto Loco Bastardo De mierda Y acabemos Con esto De una vez De acuerdo Pues Ha llegado El momento De la votación Esta emoción Que me agita El corazón Como Los otros Pasando Esta emoción Que me agita El corazón Y es cuando El culpable Y los inocentes Se enfrentan Cara a cara Llegó El momento De la votación Pero ¿Por qué Me han hecho El vacío? Llegó El momento De votar ¿A quién Votaremos? Bien Parece Que ha terminado La votación Veamos El resultado Ahora Alguien No ha votado Por Por Aquí Se ha votado A sí Mismo Qué bonito Se ha votado A sí Mismo ¿Quién Será elegido Como culpable? Habréis Tomado La decisión Correcta O Habréis Equivocado Del tirón Shinguji No sabía Que se llamaba Shinguji La verdad Se levanta La sesión Oye Pues no ha estado Mal ¿No? Todo Todo Está bastante Bien Guau En serio Habéis acertado De nuevo Increíble Es el tercer Veredicto Correcto Uno detrás De otro Si conseguís 12 Veredictos Correctos Seguidos Llegaréis A la Ronda Bonus ¿Pero cómo Va a durar Tanto? Por fin Se ha acabado No Aún no No he oído Su respuesta Aún Kiyo ¿Por qué? ¿Por qué mataste A Angie A Tenko? Sí Él no Necesitar Matar A ambas No importa Cuál Fuera Cuál Fuera Motivo ¿Motivo? Tu motivo Tenía algo Que ver Con que El estudiante De intercambio Con el estudiante De intercambio Que iba a ser Resucitado Porque aunque Lo fuera ¿Cómo Eso iba A suponer A desencadenar Un asesinato? No me lo digas ¿En serio Tenías miedo Del ritual De resurrección Kaito? Cállate la boca Yo nunca he dicho Que tuviese miedo El ritual De resurrección No tenía Nada que ver Nada que ver Porque Somos amigos Os lo diré Nunca creí Ni una sola vez En el ritual Nunca mataría Alguien Por una gilipollez Como esa Así que No tienen Nada que ver Con el motivo Entonces ¿Por qué? Por la persona A la que amo Hay Alguien A quien amo Desde lo más Profundo De mi corazón Alguien Tan querida Alguien A quien deseo ¿Qué cojones Estoy viendo? La amo Con todo mi corazón Y ella me ama Con todo su corazón Sí Nos juramos Un amor eterno El uno al otro Para siempre Unidos por el destino Nadie puede Interceder Entre nosotros Porque estamos Unidos Por un amor intenso No importa Lo que diga nadie ¿Estás Fardando De tu Vida amorosa Perfecta Que te Oyen Algunos de nosotros No tenemos Tanta suerte Así que Para ver A esta amante Tuya Tenías que escapar Por eso Mataste a Angie A Tenko Pero ¿Por qué Necesitabas Matar a las dos? Y si me preguntas Si lo hice Para escapar De este lugar Mi respuesta Sería No Porque no Tengo necesidad De escapar De este lugar Ya que la persona A la que amo Está dentro ¿Dentro? A mí no me mires Que no soy su amante Tranquila Que nadie querría A una cerda Asquerosa Llena de mierda Como tú ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Joder Cómo se pasan Tío Kiyo ¿Quién es? ¿Quién es esta persona A la que amas? ¿Realmente es uno De nosotros? Cuando digo dentro No me refiero A dentro De la academia Me refiero A dentro De mí Sí La persona A la que amo Vive dentro De mí Y es mi queridísima Hermana Joder Encima Rollo incestuoso Ahí ¿Hermana? A mí no me mires Que no soy su hermana Vaya Es que si fuera Su hermana Se habría Matado A sí mismo Ya Puesto con Kitsi Tío Cada vez me gusta más Tu hermana Pero no dijiste Que era tu amante No es tan difícil De entender Mi hermana Es mi amante Un poquito Lannister La amaba Tan profundamente Y ella A mí El hecho De que fuéramos Hermanos No significaba Nada para nosotros Lo llamaban El amor prohibido Pero nadie Podía evitar El amor Que compartíamos Oh Cuánto echo De menos El calor De mi hermana La única vez Que me sentí En paz Fue cuando Fui Cuando me envolvió La calidez De mi hermana Es por ello Por mi querida hermana Que yo tenía que Tenías que escapar De aquí ¿No? No Tenía que matar Por ella ¿Qué? No entiendo Nada ¿Qué te pasa? No entiendo Nada ¿Qué le pasa a este tío? Y Yo también estoy Igual Suichi Hijo Mi hermana Estaba muy enferma Siempre Estaba entrando Y saliendo Del hospital Desde que era pequeña Y debido a ello No tenía muchos amigos Siempre parecía Estar tan sola Incluso Si yo podía ser Su hermano pequeño Y su amante No podía ser su amigo Así que pensé En conseguirle Amigos Amigos Para mi querida Hermana fallecida ¿Qué cojones Está pasando? ¿Vallecida? Mi hermana Ahora es un fantasma Así que sus amigos Deberían de ser Fantasmas también ¿Verdad? Por el bien De mi hermana He matado a muchos Le he mandado Cien amigos Mandarle cien amigos Eran todos Personas maravillosas Eh Valerosos De ser amigos De mi hermana Pero que cojones Es lo que ha dicho Gonta ¿Quién? O sea Los guionistas Soltaron el volante Hace tiempo ¿No? Dijeron Donde nos lleve Es que nos da igual Vamos Takeshi Sigue Sigue escribiendo Lo que te dé la gana Si da igual Vamos a publicar el juego Esto es demasiado Difícil de entender Es que es demasiado Imposible Mi hermana Está muy feliz Sí Corequillo Estoy muy feliz Gracias a ti No estoy sola ¿Qué? Podría ser Que el lápiz De la La versión Con pintalabios De Killo Es Soy la hermana Mayor de Corequillo Gracias por cuidar De mi hermanito ¿Pero qué cojones? Después de haber perdido A mi querida hermana Estaba tan Desesperado Que casi Me volví loco ¿Casi? ¿Casi te volviste loco? ¿Crees que casi Es de verdad Lo que estás buscando? La palabra que estás buscando Pero mi hermana Vino a salvarme Ella me visitó Durante uno De mis rituales Y se quedó Dentro de mí Ahora la puedo ver Siempre que quiera Nunca estoy solo Es maravilloso Corequillo Tu amor Ha hecho lo imposible Posible ¿Vas en serio? ¿De verdad es? ¿Realmente es un espíritu? Está como una puta cabra Lo que una Una triste chica No puede creer No Qué triste Qué triste chica Que no puede creer Siquiera En el poder del amor De cualquier forma Está completamente loco Quiero decir Asesinado Por una chica Una tía muerta Has dicho Que has matado mucho Ya ¿Verdad? Así que no ha sido Solamente estas dos Que has matado aquí ¿Qué? Parece que ya estaba Como una puta cabra Antes de meterse aquí No mataste Para poder escapar de aquí Ese no era tu propósito Desde el principio Tú solo querías Hacer una matanza ¿Verdad? No me No me No me pintes Como si fuera Un asesino Sediento de sangre Indiscriminado Solo mato A chicas Que pienso Que merecen la pena De ser Amigas de mi hermana ¿Solo a chicas? Ya veo Así que cuando estábamos Decidiendo En quién tenía que ser La médium Antes de eso Elijamos A la médium espiritual Lo mejor sería Trabajar con una chica Dijiste Que sería mejor Trabajar con una chica Paso mi tiempo Evaluando Pasé mi tiempo Evaluando A todas las chicas De aquí Y además Y aparte de Maki y de Miu Quitando a Maki Y a Miu Todas merecían la pena Todas merecían la pena De ser amigas De mi hermana ¿Todas eran merecedoras? Oye ¿Cómo que yo no estoy incluida? Quiero decir No es que me importe Entonces La segunda víctima Podría haber sido yo ¿Tenku murió en mi lugar? Yo lo haré No puedo pensar En otra persona Que no sea yo En quién debería ir El espíritu de Angie Lo haré yo Claro Porque iba a ser Himiko Pero entonces Si Himiko era la medium No podría hablar con Angie Por eso se ofreció Tenko Himiko habría sido estupenda Pero Tenko Cuando Tenko se presentó Voluntaria Me hizo muy feliz Su corazón noble Y sincero La convertía En una amiga perfecta Para mi hermana Incluso se infiltró En el consejo estudiantil Para proteger a Himiko ¿Eh? ¿Infiltrada? ¿En serio? ¿Ahora te enteras, Gonta? ¿Pero cómo? Era muy obvio para mí He estudiado a mucha gente Hombre, es un antropólogo No sé Sí Se plantó cara A la oscuridad de esta escuela Ella sola Todo por su querida amiga Me conmovió eso tanto Era maravilloso Era una amiga perfecta Para mi hermana No puedo entender ¿Por qué no te gustaba Himiko? Aunque estaba planeando En convertirte a ti También en amiga De mi hermana Eventualmente ¿Y qué? ¿Haces todo eso por...? ¡Guau! Hiciste todo eso Solo por asesinar Para ir tan lejos Es que, la verdad Estoy bastante impresionado Estabas interesado En el niño enjaulado Estabas tan interesado En el niño enjaulado Para poder usarlo Y así matar a alguien ¿Verdad? Me interesaba Desde el punto de vista Antropológico Por supuesto Pero más que eso Quería matar por mi hermana No puedo negar Ese sentimiento Tan sobrecogedor Kaito, ¿estás bien? Estás un poco pálido No te preocupes Centrémonos en Kiyo Déjame que te explique No planeaba asesinar A las dos Sabía que tendría Muchas oportunidades De escapar de este lugar Pero Angie entró Mientras estaba preparándolo todo Y terminé matándola De una manera distinta Así que pensé Que tendría que matar A alguien más Al fin y al cabo Sería una pena Echar a perder El truco del ritual Que había preparado Hablas como Si la hubieses matado Solo porque podías hacerlo No, 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 no No solo porque podía hacerlo Estaba enviando Otra amiga a mi hermana Por aquí Yo eres Una persona Tan concienzuda Un hermano Tan concienzudo Pero Ha sido malo El volverse tan avaricioso Tienes razón Debido a ello No te puedo mandar No puedo mandarle Ya cien amigos A mi hermana ¿Lo entiendes ahora? Esas fueron las circunstancias Del crimen de Corequillo Yo no lo entiendo Esto es imposible Para mí de comprender Eso ¿Es cierto Que mataste a dos amigos Para tu hermana Muerta? Eso es estar mal Eso es estar muy mal Venga No te pongas así Hay algo que he aprendido Hay algo que aprendí Después de la muerte De mi hermana La muerte Solo cambia La forma de una persona El alma Sigue viviendo Como fantasma Eso es Incluso ahora Que soy un fantasma Siempre he estado Al lado de Corequillo Gracias hermana Te amo Corta el rollo De una puta vez No entiendo nada De lo que dices Nada tiene sentido No es justo ¿Por qué Angie y Tenko Tuvieron que morir Por algo tan injusto? Que la muerte es injusta ¿Eh? Todas las muertes Son muertes injustas ¿Por qué crees Que las empresas De noticias Tienen tanto Shared audiencia Cuando hablan De las muertes? Porque a todo el mundo Le gustan las muertes injustas Bueno Si lo miras así Todo este juego De los asesinatos Se basa En esa filosofía ¿No? Estudiantes De institutos Superdotados Se ven forzados A jugar A un juego macabro Vaya Si la gente Estuviera viendo esto Se lo pasarían pipa Si la gente Estuviera viendo esto Dejaos de putas mierdas ya Solamente Los pervertidos De la cabeza Disfrutarían Viendo esto Pues claro Si yo no Estuviera en este juego De los asesinatos Me lo pasaría De puta madre Viéndolo La naturaleza De este juego De los asesinatos Aún está envuelta En misterio Pero mi papel En él Ha acabado He terminado De daros Mi explicación Amigos Creo que me iré Y iré A verla ahora A mi querida hermana Fui incapaz De enviarle 100 amigos Pero al menos Puedo verla de nuevo Ahora No pasa nada Dulce corequillo Ven a mí Parece que ya Estás preparado Bueno Pues empecemos El momento Que todos Habéis estado Esperando La hora Del castigo ¿Hora del castigo? Mi querida hermana Por fin Finalmente Voy a poder Verte de nuevo Si De ahora en adelante Nadie Podrá intentar Detenernos Podremos Estar juntos Sin tener Que esconder Nuestro amor De los demás Espera No puedo Aceptar esto Como he dicho No hay nada No hay nada Como una muerte Que pueda ser Aceptada ¿Por qué crees Que tantas culturas Distintas Tienen ritos De funerarios? ¿Por qué piensas Que los rumores ¿Por qué crees Que hay rumores De maneras De resucitar ¿Por qué Crees que nunca Cesan los rumores De maneras De resucitar A los muertos? Las personas Que están vivas Deben encontrar Un motivo Aunque sea forzado Para aceptar La muerte Cuando ocurre ¿Cómo Alcanzas La paz O llegas A A quedarte Tranquilo Con la muerte Si No La manera En la que tú Aceptas la muerte También determina La manera En la que vives ¿No? ¿Qué? Esa es la respuesta A la que he llegado Esa es la conclusión A la que he llegado ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo viviréis una vida Que se enfrenta A la muerte? Bueno, he preparado Un castigo especial Para el antropólogo Definitivo Korekiyo Shinguji Bueno Os estaré vigilando Como en forma De fantasmal Como vuestro amigo Os protegeré Pero no será Solamente No seremos solamente Korekiyo y yo Sino todos los que han muerto Estaremos vigilándoos Estaré viendo Cómo os enfrentáis A la muerte De vuestros amigos Estaré Vigilándoos Por siempre Jamás Ay Démosle todo Lo que tenemos Es la hora Del castigo ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Le echan sal al fantasma para matarlo? ¿Y se ha asesinado Monodam? No, Monodam, ¿por qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pensar que mi hijo tan cuqui se suicidaría? Ay, pero es que es tan cuqui. Es tan super cuqui que se suicidaría porque no podía llevarse bien con los demás. Monodam se ha suicidado. Si hubiese sabido que esto ocurriría, habría sido más amable con él. El único motivo por el que Monodam se obsesionó porque nos llevásemos bien era porque todo el mundo salvo yo le hacía bullying. Sí, los otros monocachorros lo han llevado hasta el suicidio, pero no yo. Oye, ¿quién es Monodam? ¿Ya se te ha olvidado? Vaya, eso da miedo, eh. Bueno, parece que otro juicio escolar ha terminado sin incidentes, así que... Voy a llevarme este Necronomicon que se ha quedado aquí. Que tengo que jugar todavía, Nier. Parece un desperdicio. ¿Seguro que no queréis usarlo? Deberíais haber resucitado a alguien y haberlo añadido a vuestro elenco. Cierra el pico. ¿Cuánto tiempo vas a seguir hablando de eso? Ignóralo. Todo el tema del ritual de resurrección es, obviamente, una mentira. Está intentando jodernos la cabeza para que entremos en pánico. Asumo que ya pensarás... Asumo que pensarás que ocurrirá otro asesinato si haces eso, ¿verdad? Oh, ¿quién sabe? Hay que desperdicio. Si ninguno de vosotros vais a usarlo, tendríais que haberme dejado quedarme con el Necronomicon, y podría haber resucitado a uno de mis monocachorros hermanos. ¿A cuál? No sé, todos eran bastante mierdas, la verdad. Espera, ¿ha muerto uno de nosotros? Juraría que solamente hemos sido nosotros dos todo este tiempo. Bueno, qué pena que hayáis perdido la oportunidad de resucitar a los muertos. Eso es lo que os pasa por dudar de mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Os jodéis! ¡Hasta luego, Cine! ¡Esto... Incluso ahora todavía sigue hablando de resucitar a los muertos. Tío, esto es una gilipollez. Lo que crea la gente es cosa suya, pero... Los vivos no deberían de sufrir por culpa de los muertos. Los vivos son mucho más preciados que los muertos. No importa cómo lo pintes. Eso no es algo que un cobarde como tú debería decir. Cierra el pico y déjame tranquilo. Pero hay una cosa que este caso me ha enseñado. Pensaba que había un dios que cuidaba de nosotros, pero... No hay nada al fin y al cabo. Al menos no en esta academia. Sí, tú razón. Bueno, por eso tenemos que seguir trabajando juntos, ¿verdad? Enfrentarnos a ello juntos. Nuestros talentos definitivos son las mejores armas que tenemos. Entonces Gonta hacer lo mejor para mantener a todo el mundo a salvo. Gonta querer proteger a todos. Pero tu talento es la entomología. Bueno, yo no quiero que Suichi tenga que seguir usando su talento definitivo. Estoy hasta... Estoy muy cansada. Vamos a ser educados. Estoy muy cansada de estos juicios escolares. Sí, tienes razón. Oye, tu talento como asesina es mucho más problemático. ¿Cuándo vas a usarlo, eh? Trabajaré duro hasta que todo el mundo confíe en mi talento definitivo. ¿Eh? Puede que no sea posible ahora, pero pondré todo mi esfuerzo para que todos podáis confiar en mí. No seguiré huyendo. Quiero sobrevivir y escapar de este lugar con todos. ¿Maki? No sé. Ah, ya veo. Me pregunto cuánto tiempo durará. ¿Y qué pasa si tu verdadera vocación como asesina aparece de nuevo? Hey, no le infravalores. Rollito Maki es una de mis... Eh... De mis compinches. De mis ayudantes. No recuerdo ser tu ayudante. Además, ¿no te he dicho que dejes de llamarme Rollito Maki? Uy, pero si sois ahora súper íntimos. Esto debe ser el poderoso poder de la amistad. Pero hubiese preferido que hubiese ocurrido antes. Especialmente... No tras haber perdido a siete personas. Uh, tenés razón. Solo quedamos nueve. Bueno, ¿y qué pasa? No, mira, anda, ¿quién lo iba a decir? El tonto el culo puede hacer matemáticas básicas. Eso es. Siete trozos de mierda se han caído por el retrete y solo quedan nueve. Según ese cálculo, ¿no te hace a ti también un trozo de mierda? Solo quedamos nueve. Los humanos somos como matojos. Somos demasiados para poder contar. Para poder contarlos. Que hayamos muerto siete de nosotros no significa mucho, al fin y al cabo. Eso es totalmente lo que está pensando este robot sin corazón, ¿verdad? No, no estoy pensando eso. Tu robofobia es simplemente inexcusable. Pero oye, nadie de aquí se ha rendido, ¿verdad? Sabemos, sé que vamos a escapar. Y no voy a depender ni de un dios, ni de espíritus, ni de los muertos. Solamente voy a depender de vosotros, chicos, porque creo en todos vosotros. ¡Kaito! Tienes razón. Los que quedamos aquí, podemos empezar de nuevo. Un momento. Kiboi necesita pedir disculpas a todo el mundo por todo el rollo este del consejo estudiantil. Y solo hay un tipo de disculpa que estoy dispuesto a aceptar. Arráncate la cabeza y estámpala contra el suelo con toda tu fuerza, ¿vale? ¡Pero nunca he oído de una forma de disculpa tan intensa! Parece que todo está volviendo a su cauce por ahora. Aunque... seguimos... aunque... la echamos de menos. ¿Akinakaede? O Anji. ¿Kimiko, estás bien? ¿Algo que Gonta poder hacer? Tú puedes decir, Gonta. Creo que deberíamos dejarle un poco de espacio por ahora. Creo que será lo mejor para ella. ¿No? No, no ¿no? Perdón, recuerdo cómo me sentí. Oh, contra comprender. Dios, y Miko es una mentirosa de cojones. Personalmente, no creo que las mentiras sean una cosa mala. Pero, afrontémoslo. No habríais tenido libre albedrío si este mundo estuviese solo compuesto por la verdad. Pero aún así, no creo que sea bueno mentirte a ti misma, ¿eh? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Podrías empatizar un poco con los sentimientos de Himiko? Solo digo esto porque lo he pensado. Y Himiko ha estado mintiéndose a sí misma sobre sus propios sentimientos o, al menos, se los has estado guardando. ¿Qué es lo que estás reprimiendo? ¿Por qué estás intentando de esa manera tan dura el mantenerlos ocultos? ¿Qué? ¿Mantenerlos ocultos? Estaba enamorada de Tenko, ¿no? Expresar tus sentimientos es una cosa perfectamente natural. No deberías sentirte avergonzada. Si sientes que tienes que llorar cuando hablas con Angie, pues ve y llora todo lo que tengas que llorar. Te sentirás mejor cuando lo hagas. Bueno, quiero decir, reírte también te hará sentir bien. Y desfogar tu ira en algo también te puede alegrar. Entrena tu corazón llorando, riendo o desfogando tu ira, Himiko. Tenko, Angie. Estoy tan sola. Estoy tan sola sin vosotras dos. Pero tengo que sobrevivir. Todavía no me puedo ir donde estáis vosotras. Pero estoy sola. Tan sola sin vosotras dos. Himiko. Joder. Pero bueno, ¿y la llorera esta en masa? Himiko lloró durante mucho tiempo. Lloró como si estuviese soltando todas las emociones que había mantenido contenidas en su interior. Y antes de que lo supiéramos, como si hubiésemos estado atraídos por verla a ella haciéndolo, empezamos los demás a llorar. Las lágrimas que soltamos no puedo siquiera describirlas. Lloramos por todo lo que habíamos pasado, por todo lo que nos quedaba por pasar. Tristeza, odio, frustración, discord, gran aplicación para hablar, ira, amor, las lágrimas nos llenaron con emociones. Pero, al menos, no fueron lágrimas de sumisión. Eran lágrimas que nos empujaban hacia adelante. Después de un rato, Himiko finalmente se calmó. Sin embargo... ¡Ay, qué tierno! Por favor. ¿Es difícil de llevar, Gonta? No, qué va, ella bien. Está durmiendo de una manera muy tranquila. Está... Está reventada después de tanto llorar. Los robots duermen bien después de soltar sus aceites, ¿no? Te he dicho muchas veces que yo no uso aceite como fuente de combustible. Pero, ¡guau! Eso me sorprende. Se ha desmayado tan pronto como ha dejado de llorar. Sí, pero parece que tiene una pinta tan pacífica durmiendo así. Probablemente se sintió mejor después de soltarlo todo, ¿no creéis? Sí, eso espero. Entonces, Gonta llevará a Himiko a su habitación. Asegúrate de centrarte bien en tu espalda, ¿me oyes? Necesitas esa concentración si quieres sentir sus pequeñas mordeduras de mosquito pegándote. de ninguna manera él haría algo así. Gonta es un caballero al fin y al cabo. Mientras íbamos de vuelta a las habitaciones me di cuenta de repente que Kaito se había detenido detrás. Kaito, ¿qué te pasa? Nada. Solo quería coger un poco de aire de nocturno. No te preocupes por mí, seguid adelante. ¿En serio? En fin, no hagas nada como esto de nuevo, ¿vale? Si no te gustan las cosas que dan miedo, pues deberías haberlo dicho antes. Yo pensaba que estabas enfermo. ¿Estás preocupada por mí? Eh, sí, preocupada por tu estupidez. Todavía no se ha acostumbrado a mí, ¿no? No se ha abierto a mí. Quizá no, pero siento que los muros que teníamos están empezando a derrumbarse un poco, ¿no crees? Quizá esos muros eran sus enemigos. Parece que no necesita esperar más tiempo. Sí, gracias a mí. Sí, quizá, pero suenas un poco como si estuvieses fardando de ello, Kaito. Bueno, como he dicho, voy a coger un poco de aire antes de volver a la habitación. Puedes, Veta, puedes seguir tú adelante. Claro, sí, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. después de despedirnos, volví a la habitación. No me di cuenta de lo que le pasaba a Kaito. Mierda. No tengo tiempo para morirme. Aún no he ido al espacio. ¡Joder! No me voy a morir aquí. De ninguna manera. El estudiante de intercambio de más allá de la tumba. Supervivientes 9. Continuará. Máscara misteriosa de Kiyo. Pues, hasta aquí el episodio de hoy de Dangarompa V3. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias por haber visto esto en directo. Si lo habéis visto en directo o en diferido, ya sea en Twitch o en YouTube. Gracias por seguir esta serie. Espero que lo estéis pasando muy bien. y gracias por aguantar mis traducciones sobre la marcha y lo intento hacer lo mejor que puedo. Espero de verdad que lo paséis muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Chao, chao.